SENSESION SENSESION El Open de Australia se juega primero en nuestra casa antes de iniciarse en la pista real. Big Anne Studios y Big Ben publican la segunda entrega del juego oficial. Hace puntos, set y partido. Bueno, os lo cuento ya. De un tiempo a esta parte, los juegos deportivos no pasan por su mejor momento y son pocos los que salen a la venta, y los que lo hacen a riesgan lo justito para conseguir algo de beneficio, puesto que las licencias deportivas han subido de coste. Uno de los deportes que más ha notado de ese bajón es el tenis. A paso lento pero firme y seguro, la IP que me ocupa ahora es posible que, por culpa del interés a la baja que tienen los videojuegos deportivos, no se le valore justamente. ¿Es perfecta esta entrega? No, es mejorable. Sí, pero atención, porque esta IP mejora a pasos agigantados y puede que acabe siendo un top del género. Es evidente que AO Tennis 2 toma elementos de su anterior entrega y le evoluciona un poco más para convertir esta experiencia en un juego tan fácil o difícil como uno quiera, a la par que completo e infinito, luego profundizo en lo de infinito. Durante años, décadas, hemos visto distintos juegos de tenis, así que no hay mucho espacio para innovar en cuanto a modos. No obstante, BKAN ha sabido plantearnos un amaneco de modos de juego para dotar de larga vida a este producto. Desde jugar partidos de exhibición individuales masculinos, femeninos, dobles o dobles mixtos, a tutoriales, minijuegos, pasando por campeonatos, vivir obviamente el Open de Australia, crear nuestro tenista y jugar con distintos modos, y crear pistas o recintos y compartirlos, como ya vimos con la primera entrega, descargarnos también los de otros, y un modo de historia que se incluye ahora bastante interesante y que recuerda ligeramente al modo El Camino que vimos hace tiempo en los Fifas. En este modo Carrera, empezamos desde lo más bajo y debemos batirnos contra otros, mejorando técnicas, entrenando, mejorando también nuestras habilidades, tomando decisiones, un modo pocas veces visto en un juego de tenis y todo un aliciente que tiene suque. Antes de saltar a la pista de AO Tennis 2, se nos presenta un listado correcto de tenistas a seleccionar, que se amplía a más de un centenar si entramos en la ATP. No faltan tenistas destacados y reales, y cada uno tiene sus propias características que se notan en el juego, fuerza, agilidad, revés, por ejemplo. Estas se evidencian a la hora de afrontar un partido, puesto que según el nivel de nuestro tenista, llegaremos o no a ciertos golpes o seremos algo más torpones al golpear. Un mismo rival puede no llegar a una dejada o machacarnos en piedad, conforme el nivel de dificultad seleccionado. Si un factor determina nuestra eficacia en el partido, es el golpeo de la bola. Sobre nuestro tenista tenemos situado un círculo y un medidor de potencia. Hay que presionar lo justo para que el círculo pase de rojo a amarillo y luego a verde. Si es verde, el tiro será preciso donde apuntemos. Si es amarillo, se nos irá un poco del punto deseado. Y si es rojo, pues es posible que se nos desplace bastante del destino deseado. Lo malo es que si presionamos demasiado tiempo, de verde se pasa al amarillo y luego al rojo de nuevo. Y todo en milésimas de segundo. Al presionar el botón de golpe, que puede ser cualquiera de los cuatro tipos, globo, liftado, plano o cortado, asignados cada uno a botones de colores del pad, aparece un indicador de donde queremos que vaya la bola, con lo que tenemos poco tiempo para mover ese punto. El tiempo que tenemos de margen para que el indicador de potencia cambie de color y el tiempo que aparece el indicador de donde queremos colocar el golpe, se reduce conforme subimos el nivel de dificultad. Y en nivel medio, pues ya empezamos a sufrir un poco para ganar sets. Nuestra moral también se ve afectada por el acierto que tengamos en nuestro juego, viniéndonos arriba si conseguimos ganar puntos destacados. Además, con la cruceta arriba o abajo, podemos potenciar nuestra moral o enfadarnos por perder ese punto. Hay que hacer hincapié en las repeticiones. Las que usan los tiros cenitales son perfectas para ver con detalle cómo ha sido la jugada, pero otras que usan otros ángulos no muestran bien dónde va la pelota, sin enseñarnos cómo ha sido realmente el final de ese punto. Antes de que haya esta repetición, si queremos que se revise algún punto, podemos pedirlo, aunque tenemos un número limitado de peticiones por partido. Como he indicado al inicio, estamos ante un juego casi infinito. Y es que ahora se han añadido muchas más opciones para que queremos o modificamos a nuestro tenista o nuestros recintos, contando con un amplio abanico de posibilidades y podiendo acceder a ellos en distintos modos. Lo que agranda enormemente el plantel de tenistas y pistas, pues estas últimas son demasiado pocas de inicio. Respecto al juego del año pasado, notamos un mejor acabado gráfico. Los tenistas tienen un aspecto fotorrealista, remarcado en los primeros planos, pero el público y lo que queda en segundo plano desmerece por lo sencillo. Los partidos son fluidos y las animaciones de los jugadores, a pesar de tener también margen de mejora, son notables. Como conclusión, pues hay que decir que AO Tennis 2 va subiendo puestos en la TP y mejora en esta segunda entrega. Cuidado con esta IP porque puede convertirse más pronto que tarde en todo un rey de la pista. A favor, mejora notable en calidad y oferta respecto a AO Tennis 1. Multitud de modos de juego, el modo carrera que aunque corto es muy interesante. La representación gráfica de cada tenista, más opciones para crear tenistas y recintos, pistas al gusto, personalizarlos, jugar con él o ellos y compartirlos. En contra, hay que pulir algunas animaciones, aspecto gráfico en segundo plano mejorable, la curva de aprendizaje no es del todo amigable, ciertas repeticiones no ofrecen el mejor tipo de cámara y cargas eternas demasiado largas al salir a entrar de una opción partido o modos de juego. ¡Gracias! 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 Gracias.